Canciones como esta El grito de todas las solteras, a ver Y de momento la tristeza está queriéndome llegar Leo un libro interesante y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico me obliga a comprender Que no crea los milagros, que no espere un para qué Y de momento no percibo que ser feliz en un lugar Y encontrar otra pareja que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo utilizar la tienda Y en el mar de corazones, solitario naufragar Hola, hola, se me hace así la vida Estoy parado en medio de la vía Me harán autobús que esperen Ya no pasa por aquí Oh, 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 oh Andar con un humor que nadie me soporta Con unas ganas de acabar la historia Hay pasar rápidamente a otra canción Abismo, y entre los dos hay un abismo De profundo y negro el resisticio Y de tu mirada, y de tu mirada Abismo, y vamos cayendo en un abismo Y lleno de tiras y pesimismo Y nuestro amor se va acabando Tratemos de comprender nuestros errores Y olvidemos los rincones Para amarnos como ayer No vamos a discutir siempre lo mismo Reprochando lo que hicimos Ay no, una vez No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!